y de ello da cuenta el informe pericial bioquímico número 13 de fecha 22 de octubre de 2024. Vamos a hacer un receso. Señores, yo les pediría que pausen eso ya, por favor. Gracias. Bien, retomo entonces el informe pericial número 6570 de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales Metropolitana da cuenta de la vigencia de incautación de evidencias entregadas por la víctima con fecha 14 de octubre de 2024, correspondientes a un calzón, una enfermedad, de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales Metropolitana da cuenta de la vigencia de incautación de evidencias entre